Música Hoy vamos a preparar yogur casero de sabor a piña Ingredientes 200 gramos de piña 1 libra de azúcar 2 yogures de 200 gramos Primordial que yogur Ustedes revisen que debe decir la bacteria La Thermophilus y la Bulgaricus Las que nos sirven 3 litros de leche, vamos a utilizarla como hace Bueno, entonces vamos a empezar El procedimiento del yogur Y poco a poco les voy hablando de que es el yogur Primero que todo Antes de empezar A calentar la leche, si tiene nata Hay que sacárselo Porque la nata Es exceso de grasa Y cuando va a cuajar No cuaja tan espeso Lo sacamos Queremos que no tenga nata El siguiente procedimiento es lo que sigue La leche se acrocará a hervir Que es lo que vamos a hacer La leche tiene que llegar a la temperatura de ebullición Empezar a hervir Para hacer el proceso de yogur En el momento que se está calentando la leche Va a salir nata Lo que tiene que hacer es sacarle la nata Cada vez que salga Con el colador Hasta que comience a hervir Cuando comience a hervir Vamos a agregarle un poquito de azúcar Al gusto de uno Lo estamos haciendo en forma artesanal No en forma técnica Si me entiendes Lo que queremos es hacer Llegar a un punto de ebullición Para hacer un choque térmico la leche Como usted va a hacer Como enfriar un tetero Con un bebé Es el mismo procedimiento Bueno, como les comentaba Ya la leche está costando nata Está a punto de hervir Como les dije Cada vez que salga nata Hay que desnatarla Por dos razones Como les dije Uno que no deja de pesar El yogur tanto Y lo otro es Que cuando tú Dejas la nata en el yogur Y vas a A revolverlo para Ya mezclar todos los ingredientes Te va a salir con natica blanca Y pesará la gente que O pesará Tu familia que está cortado Pero no Es la nata Entonces esperemos que hierva Y cuando hierva Le echamos el azúcar Y seguiremos con el procedimiento Bueno Ya está hirviendo la leche Les tenemos que sacar la nata Que le falta Que salió ahora Que está hirviendo Sacamos la nata La espuma Todo eso Para que Empezara A mezclar el azúcar Entonces Lo que vamos a hacer Lo siguiente La leche La vamos a dejar Con la llama bajita Durante 5 minutos Se contabiliza Se baja la llama Llama bajita Se le agrega Un poquito de azúcar Al gusto De ustedes ¿Cuál es la función Del azúcar? Tiene dos funciones Uno Conserva la leche Y le baja el pH Para que No se corte la leche Y cuaje Dos Es el alimento De la bacteria Del Thermophilus Y el bacillus Para que pueda cuajar Entonces Lo revolvemos Y esperamos Cinco minutos Que te pito Con la llama bajita Sin taparlo Y Esperemos Pasar unos Cinco minutos De que le baje La llama Y ya estoy colocando A hacer el choque térmico Lo pueden hacer En un balde con agua Como estoy haciendo yo O lo pueden hacer En una ponchera Con hielo Esto no tiene su forma De hacer el choque térmico La cuestión es Bajar la temperatura Si lo hacen Mucho menos tiempo Mucho mejor Porque así Posiblemente Cuaje más Y se desarrolla Más la bacteria La temperatura ideal De la bacteria Es de 32 A 34 Grados centígrados Para la Thermophilus Y la Bulgaricus Le voy a hacer Un recorderiz Primero se coloca A hervir La leche Cada vez que va saliendo La leche Se le quita la nata Para que no vaya a quedar Tan natoso Y cuaje bien Cuando ya esté hirviendo Se le baja la llama Por 5 minutos En este momento Le agrega un poquito azúcar Para que el azúcar Sirva como conservante De la leche Y alimentos De la bacteria Cuando pasan los 5 minutos Se coloca a enfriar Con nutrición En este momento Tenemos que llegar A una temperatura De 32 O 34 Grados centígrados O la temperatura Tetero Cuando usted le va a enfriar El tetero A un bebé Que no está Ni fría Ni caliente O sea Tibiecito O sea Un momento Que usted meta En el dedo Como va a hacer En este momento Y usted lo sientan Que no les quema Como usted dice En este momento No me está quemando La temperatura ideal Con un termómetro Lo miden Que diga Que esté la temperatura 32 O 34 Centígrados Centígrados O si no La temperatura Tetero Que usted hace así Se lavan bien las manos Lógico Porque la leche Es un producto Que con nada Se altera Y la temperatura Está ni fría Ni caliente Esta es la temperatura Ideal Temperatura tetero Lo siguiente Que vamos a hacer Es Echar 400 gramos De yogur No importa El tipo de yogur Lo importante Es que tenga La bacteria Si el yogur Es espesito Mucho mejor Agregamos Rápidamente Los 400 gramos De yogur Recuerde que esto es A base De 3 litros De leche Se la agrega Y le regalamos Otro poquito De azúcar Recuerde que Es una libra de azúcar Estoy utilizando la de media Todavía no estoy Necesitando la otra media Entonces le agregamos Otro poquitico Para que la batería Se alimente Y ayude a conservar La leche Para que demore Como es casero Artesanal Le va a demorar Entre 6 días A 9 días Muy bien En refrigeración Entonces Revolvemos bien Y resolvemos bien Los 400 gramos De yogur Con un poquito de azúcar Lo ideal es que sigan Los procedimientos Como les digo Para que cuaje bien Y produzca el yogur Ustedes pueden variar La cantidad de azúcar La cantidad de yogur Al gusto Ustedes Después que usted maneje Este procedimiento Que es El enfriamiento De todo El choque térmico Se le va a cuajar Entonces ¿Cuánto vamos a esperar? Ya lo revolví Se disolvió todo Vamos a esperar 4 horas por lo mínimo Con la olla tapada Y esperar 4 horas Que cuaje Para que la batería Tenga tiempo de alimentarse Y reproducirse Después de que se cuaja Mientras que está el yogur Cuajándose Que son 4 horas Voy a hacer El melado O la fruta emocionada Como les dije Aquí hay 200 gramos De piña Pero usted puede Echarle el gusto Que quiera Si le echenle más A que le quede Con buena fruta O echenle menos Eso es el gusto De cada vez que tiene Entonces ¿Se acuerdan Que le dije Que había quedado Más de media libra Entonces Esta azúcar Se la vamos a echar Y echamos Toda la azúcar Que no sobró Para hacer El melado No se preocupe Que Por la acidez Del yogur No le va a quedar Tan dulce La cantidad De agua Es lo siguiente Para que no tengan Pérdida Le echan agua Lo revolvemos Que tapen Putico La fruta Por ahí Eso es el gusto Ustedes Lo importante Que el agua Tape La fruta Para que Cuando esté Hirviendo Vaya evaporándose Y vaya saliendo El líquido Y vaya quedando Más espesa Como una emulsión Lo esperemos Cuando Comienza a emulsionar Ya el azúcar Se disolvió Se formó Un melado Si ve que Está como Un melado Ahí porque Está recién apagado Si quiere usted Lo pueden dejar Un poquito más espesar O así Lo pueden dejar Yo por el caso Yo lo prefiero así Porque así Tengo Buena emulsión Para darle Dulce y sabor Al cuajo de la leche O sea al yogur Entonces esperemos Que esté enfríe Se guarde La nevera Que cuaje Espesura Se vuelva Un poquito Más espeso Y cuando ya Este el yogur Seguiremos Con el siguiente Procedimiento De todos modos Revisen Como se ve Mira Un melado Y esto ayuda Que se conserve Más el yogur Bueno Han pasado Las cuatro horas Y Ya el yogur Está cuajado Como sabemos Que el yogur Cuajó Y que está bien Por dos cosas Uno El olor El otro Si lo ven Como lo muevo Lentamente Se ve que es Un cuajo Si lo ven Como una masa Gelatinosa Entonces Significa que el yogur Ya cuajó Ahí es donde Rompemos El cuajo Miramos Y se dan cuenta Afortunadamente Si señor Está cuajado Mirenlo El cuajo Este es famoso Cuajo Del yogur Entonces Que hacemos Ahí Reventamos El cuajo Reventamos Lo meneamos Bien Para que se disuelva Bien Está quedando Cuajado De todos modos Cuando Corre frío Va a quedar Mucho más Cuajado Del famoso Yogur Que uno le gusta Comer con cuchara A continuación Echamos El melado El famoso Melado Que hicimos De piña Con agua Azúcar Y la piña Lo agregamos Y comenzamos A revolver Ahí Está agarrando El cuajo Y revuelve Hasta que se disuelva Y se mezcla El sabor Y La cucharita Que ayudamos Para terminar Echar Un poquito Que falta Parecido A una Miel Esto Es lo que Le da El sabor Y la dulzura Del yogur Si Quieren Hacerlo Y lo hacen Un poquito Que quede Más Blandito Más Aguado Yo Como Este es Casero Para la casa Se hace De esta forma Adicional Si quieren Darle un color Pues Le echa Colorante Amarillo Huevo Para que quede El color De la piña Y Si quieren Darle un poquito Más sabor Pues Estar Saborizante La piña Pero Me gusta Darle un toque Porque Hay Productos Digamos Como El de Melocotón Que no le da sabor El de piña No hay problema Porque ya tiene sabor Pero si le echamos un tico Resaltamos Más El sabor Del yogur De piña Eso es adicional Y le echan Colorante A medio huevo Y el que da Cambio de color Entonces Aquí lo revolvemos Ya se está disolviendo Y cuando ven Que sacó el cucharón Se dan cuenta Que se está disolviendo Mirenlo Por eso Que porque Era tanto azúcar Solamente Dejalo Que enfríe Y a disfrutarlo Importantísimo El yogur Se puede hacer Diferentes sabores Se puede hacer De piña De fresa De mango Viche Melocotón De kiwi De uva Solamente Ten en cuenta Que por eso El yogur Es un producto Que es prácticamente Siente más alcalino Por eso No se corta En el momento Y esto significa Como está espeso Significa que La batería Cumple el objetivo La gracia Que hicimos Fue Que creció La batería Del yogur Y la batería Que viene En la leche No creció Entonces Por eso No se daña Es una batería Benéfica Ya Esperemos Que enfríe Vamos a meter Al congelador Perdón A la nevera Y espero Que nos sigan En estos videos Comparta con su familia Con sus amigos Me vamos a servir acá Voy a enfriar esto Y Delicioso Ay Dios mío Yogur de piña Mirenlo Y cuando enfríe Coge una tesura Mejor Espero que les guste Y nos sigan Nuestro canal Después de haber Enfriado El yogur Por 40 minutos Espero que les guste Y que lo pongan En práctica Más Levisor Bú mini Y las Y Gracias.